Con más de 40 años de relación diplomática, México y Vietnam siguen en el camino de fortalecer su relación en todos los ámbitos, aseguró Phan Ban Lin, subdirector del Departamento de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, PCB. Y nosotros también ocupamos un lugar muy importante en Asia. Nuestros dos países tienen los puntos muy similares, se completan uno a otro. En los últimos 40 años, las relaciones entre ambos países presentan el paso del desarrollo. En el próximo tiempo, esto es un tiempo que abre muchas direcciones de desarrollo, impulsando la relación entre los dos países. Vietnam es el quinto socio comercial de México en la región de Asia-Pacífico y México es para Vietnam su primer socio comercial en América Latina. Desde 1975 mantienen relaciones diplomáticas y han firmado varios acuerdos de cooperación científica y tecnológica, agricultura, salud, cultura, educación, supresión de la exigencia de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales de ambas naciones. En el marco de esta relación, Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano y la Agencia de Noticias de Vietnam, BNA, tienen un acuerdo de cooperación e intercambio de información, fotos y video desde hace casi una década, el cual se pretende ampliar en los próximos años. Respecto a las relaciones entre la Agencia de Vietnam y Noticias de Noticias y Notimex, podemos decir que a pesar de muy poco tiempo de establecer las relaciones, pero hemos desarrollado muy eficientemente nuestras relaciones, sobre todo por el intercambio de noticias, no solamente escritas, sino también de video, de fotos. Y gracias por esta cooperación que el pueblo vietnamita, igual que el pueblo mexicano, conoce más el uno del otro. Y gracias a ello, aportamos al comprendimiento, al mayor apoyo entre los dos países, aportando a las relaciones bilaterales entre nuestros gobiernos y pueblos. Derivado de esta cooperación, Notimex, a través de su director general, Alejandro Ramos, obtuvo un reconocimiento especial por un trabajo sobre el país asiático. Hace dos años visité a Notimex, antes también sabía de Notimex y vi que ha hecho un tremendo cambio, a pesar de los pocos recursos, tanto de herramientas de trabajo como de humanos, pero han hecho grandes trabajos. Y por eso felicito a Notimex por su 50 aniversario y creo que Notimex se va a seguir avanzando muy rápidamente para respondernos a la altura de la necesidad de noticias del pueblo mexicano, así como de los órganos periodísticos de su país. Con información de Olga Ojeda e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex. Notimex. Notimex.